Esta noche de parra y terreno Los bardales te van a cantar Por ser hoy el día de tu tanto Son las dos de tu puerta abrirás Si no abres la puerta mi amigo Media vuelta nos daremos ya Media vuelta pero en el mismo sitio Dando tiempo porque ya abrirás Media vuelta pero en el mismo sitio Dando tiempo porque ya abrirás Tus amigos y tus familiares te han venido ahora a saludar Sirvan pronto el champán para brindar por ti Que esta noche de mi guitarra cantaremos siempre con amor Que vive el dueño el santo en su fecha natal Tus amigos y tus familiares te han venido ahora a saludar Sirvan pronto el champán para brindar por ti Que esta noche de mi guitarra cantaremos siempre con amor Que vive el dueño el santo en su fecha natal Esta noche de parra y terreno Los bardales te van a cantar Por ser hoy el día de tu tanto Son las dos de tu puerta abrirás Si no abres la puerta mi amigo Media vuelta nos daremos ya Media vuelta pero en el mismo sitio Dando tiempo porque ya abrirás Media vuelta pero en el mismo sitio Dando tiempo porque ya abrirás Tus amigos y tus familiares te han venido ahora a saludar Sirvan pronto el champán para brindar por ti Esta noche de mi guitarra cantaremos siempre con amor Que vive el dueño el santo en su fecha natal Tus amigos y tus familiares te han venido ahora a saludar Sirvan pronto el champán para brindar por ti Esta noche de mi guitarra cantaremos siempre con amor Que vive el dueño el santo en su fecha natal Que vive el dueño el santo en su fecha natal